De la lista de asuntos que resolvería la primera sala de la Corte en su sesión de este miércoles destacan un amparo en revisión por el que determinaría la validez de la reforma de 2020 a la Ley General de Víctimas, que eliminó la obligación de destinar un porcentaje mínimo del presupuesto anual para atención a las propias víctimas. En concreto, eliminó toda referencia al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de esa ley. Hay otro amparo en revisión por el que se pronunciaría sobre la constitucionalidad de los artículos del Código Penal de Aguascalientes que tipifican el aborto doloso, la suspensión para quien lo realice y la exclusión de este tipo penal, por ser contrarios a los derechos humanos de las mujeres y de las personas gestantes. De la segunda sala hay un amparo en revisión por el que determinaría si existe violación constitucional por la omisión del Congreso de la Unión de emitir la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña.